¿Qué estás cascando? Los huevos. Ah, ¿y están ricos? Sí. Te he hecho los ingredientes de mi familia. Dile uno a uno a tres. Accio, sal y... Nada más. Pero, ¿has dicho dos? Sí. Pues te he dicho tres. Y más. Ah, vale, que solo has echado los dos. ¿Y están riquísimos? Sí. Bueno, pues... ¿Me puede estar una? No. ¿Por qué? Porque no. Esa no es una buena respuesta. Quiero decir así. Vale. ¿Cómo? Pues qué rico. Y tengo esta bolsa amarilla que no sé qué llama, pero es rico. Es una calabaza. Sí, además también te gusta. Esto. Esto es aceite. No, aquí. No, aquí. No, aquí. No, aquí lleva aceite, creo. Y... ¿Tú entras va a regalar? No, no. 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 Abri a las puertas, ya vas. ¿Quién es? Seguía el guieta de Doña Rosa. Ah, la vieja esa que estamos volando. ¿Cuánto saliste? Nueve. ¿Y en qué curso vas? Cero. ¿Cero? ¿Cero o algo? Cero, eh. ¿Y qué curso vas? Antonio y Machado. ¿Y cuánto saliste? ¡Que viene! ¡Broma! ¿Te gusta? ¿Cómo? ¡Cama o niña!